...están practicando CrossFit, el deporte de moda con más de 30.000 seguidores en España. Para ellos y los boxes donde se practica, acaba de nacer Barpees, la primera app española que aúna la gestión con la vertiente social. Existen aplicaciones que llevan parcialmente cada cosa y lo que hemos conseguido es una solución integral. Por un lado, permite organizar el trabajo en el box. Lo que nos ha permitido este tipo de uso es, sobre todo al usuario, venir a cualquier hora en cualquier momento y no tener una restricción sobre el horario. Favorece el control sobre la actividad de cada atleta. Todos los resultados que tú obtienes en el box, con los entrenamientos, tú los guardas en tu base de datos y todos los días los que tú vas entrenando se van guardando. Cuando tú repites este tipo de entrenamientos, vas viendo si vas mejorando. Y a diferencia de sus competidores, ha desarrollado una vertiente más social. La gente puede publicar y compartir sus logros y sus récords personales en las redes sociales. Otros elementos, como la gamificación, la hacen bastante atractiva para una comunidad muy competitiva. La gente recibe medallas cuando es capaz de, por ejemplo, hacer un salto doble de gomba o cuando ha escalado una cuerda la primera vez. España es, después de Reino Unido, el país europeo con más crossfitters y ahora podrán relacionarse gracias a esta app, compatible con cualquier dispositivo.